Hola. Si usas Inoreader te recomiendo que actives las opciones para que te marque como leído todo lo que ves, para que no te vuelvan a aparecer lo que ya has visto. Vamos a las tres rayas horizontales, para algunos es una hamburguesa. Jeje. Bajamos hasta preferencias. En la sección de comportamiento tenemos las opciones de marcando como leído entramos y marcamos todo lo que yo marcaré, es lo que recomiendo. Nada más muchas gracias por la visita amigos.